¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto al quehacer de la divulgación de la ciencia, sobre todo en el contexto de las situaciones que estamos enfrentando. Es una pregunta muy legítima. Oiga, si en este momento hay una grave emergencia sanitaria y empieza a construirse una grave emergencia económica, financiera, que no es lo mismo, ¿por qué hablar de divulgación de las ciencias? ¿Por qué explicar que si los átomos, que si la molécula del virus, por qué no centrarse en si se ha encontrado una cura o no para COVID-19 o una vacuna? ¿Qué importancia puede tener describir que si los virus están vivos o no, que cómo se reproducen? ¿Para qué sirve saber eso? Desde que comenzamos a hacer esta labor, incluso desde antes, y por inspiración de muchas otras personas a lo largo de la historia, nosotros estamos convencidos de que todo conocimiento bien fundamentado es útil, no importa de qué se trate. Si se fija usted la diferencia entre una persona realmente culta y una persona que, aunque tenga un cierto nivel educativo, que aunque tenga un título universitario, de veras la imaginación y la capacidad no le da más que para hacer su chamba y ya. Si ve usted la diferencia entre una persona con una educación profunda y una educación muy somera, se dará cuenta que la gente que tiene una perspectiva más amplia de las cosas, que sabe un poquito de historia, que sabe un poquito de filosofía, que sabe un poquito de matemáticas, aunque nunca las use en su práctica profesional diaria, es alguien que puede enfrentar mejor los retos de la vida en general. Muchos de estos retos son inesperados, tanto por el momento en el que llegan como por la forma que toman. Y la gente que tiene una educación más amplia está en mejores condiciones de, primero, no asustarse, segundo, ver de una manera razonablemente completa a qué se está enfrentando y, tercero, encontrar una salida razonable. Por alguna razón, la gente que tiene una educación más amplia, que va más allá de lo mínimo que necesita para hacer su trabajo, parece funcionar mejor en nuestra sociedad. Y no es un accidente. El conocimiento no solamente nos da datos que nos permiten, por ejemplo, hacer un cálculo, calcular cuál es la tercera parte de un kilo, para poder seguir una receta de cocina y ajustarla a nuestras necesidades. El conocimiento va más allá de los datos. Cuando estamos continuamente recibiendo nuevos conocimientos de todos los tipos posibles, estamos entrenando a nuestra mente a distinguir los patrones de funcionamiento del mundo en el que vivimos. Y eso nos permite enfrentar mejor los retos de la vida y, además, como consecuencia directa, y eso ya depende un poco del carácter de cada quien, pero nos ayuda a hacer que la vida valga la pena. Sin ese gusto natural por las situaciones de la vida, la curiosidad por leer un libro, por escuchar algo de música, de la que a uno le guste, la que sea. Sin esa búsqueda continua de aquello que le trae alegría a uno, o cuando menos interés, la vida se vuelve una larga tarea con la que hay que cumplir sin ninguna consecuencia y sin ningún objetivo. Objetivo. Una vida así, pues no vale la pena vivirla. En pocas palabras. Entonces, el conocimiento no solamente lo entrena a uno mejor para enfrentar los retos de la vida, sino que, además, le da a uno herramientas para disfrutarla. Esa es una primera respuesta a esta pregunta, pero vamos a profundizar un poquito más en el asunto, porque nosotros estamos convencidos que la divulgación del conocimiento en general que es la primera etapa de la divulgación, la divulgación sirve para encender el interés por un tema, y ese interés luego puede ser alimentado de una manera más formal. Bueno, nosotros estamos convencidos que la educación en general y la divulgación en particular, que es lo que va al frente del esfuerzo educativo, lo que sirve para crear el interés en la gente, son los que hacen la diferencia entre el progreso y el atraso, entre la salud y la enfermedad, y en su caso, entre la vida y la muerte. Divulgar en el contexto de lo que nosotros hacemos es llevar de una manera clara, aunque sea somera, no solamente el quehacer de la ciencia, sino el pensamiento sobre el que se basa la ciencia. No solamente los resultados de un trabajo científico, explicar cómo funcionan los virus y de qué manera se puede bloquear el proceso de replicación aplicando tal o cual sustancia en este momento. Eso ya es un trabajo de divulgación, pero también el poner con ejemplos, a veces de manera implícita, a veces explícita, una muestra de la forma en la que los científicos razonan colectivamente. Esto es especialmente importante porque le comentábamos en el programa anterior de lo dilatada que es la historia humana, 200 a 300 mil años, cuando menos, de la existencia de nuestra especie, y de lo breve que es la historia de progreso. La civilización comienza a contar hace apenas 10 mil años, y la etapa avanzada de civilización, la que nos ha permitido realmente entendernos con el mundo y empezar a utilizar ese conocimiento para construir tecnología, tiene 300 años cuando mucho, y depende cómo quiera que usted considerarlo, porque la tecnología de veras de avanzada aparece en la segunda mitad del siglo XIX. La divulgación entonces no solamente es llevar lo que se ha aprendido sobre la naturaleza de una manera hasta donde se pueda clara y amena, sino también llevarle al público el razonamiento, los mecanismos que sirven para descubrir esos hechos. La realidad es que la ciencia tiene una vocación fundamentalmente divulgadora. Nació divulgando. La ciencia que no se divulga no es ciencia. Verá, el proceso científico como lo entendemos ahora parte de una serie de principios que se han ido haciendo más explícitos con el paso de los años, pero estos principios existen desde la época de Galileo. Uno de estos principios, que suena obvio, pero a veces lo obvio resulta engañoso, suena obvio que existe una realidad afuera de mí, una realidad cuya existencia no depende de mí, de mi apreciación. El sol va a salir mañana, lo quiera yo o no, esté yo o no aquí en la Tierra. La lluvia va a seguir cayendo cuando le toque. No va a depender de lo que yo quiera y no va a depender de que yo exista para apreciarla. Hay un mundo objetivo que existe afuera de mi conciencia y, más importante aún, afuera de todas las conciencias. Este es un mutito delicado y todavía hay algunas personas que se arrancan las greñas por eso. Pero bueno. Hay un mundo objetivo real cuya existencia y funcionamiento no depende del capricho humano. Bueno, sí, eso es obvio, ¿no? Bueno, sí, no para todo el mundo. Acuérdese que hay por ahí una escuela filosófica que de vez en cuando revive. Es una perspectiva que en muchos sentidos deberíamos considerar muerta, pero la realidad es que de vez en cuando saca la cabecita por ahí. Se llama solipsismo. En pocas palabras propone, aunque hay muchas variantes, que la realidad es algo construido por la conciencia y que sólo existe en términos de la conciencia. En su forma más extrema, el solipsismo dice nada existe excepto yo y mis sueños. Si usted me pincha con alfiler es que tengo un mal sueño. Y si yo le contesto con un bofetón o sacándole la lengua, pues entonces estoy teniendo un sueño vengativo. Pero todo a final de cuentas sucede en mi cabeza. No existe la realidad objetiva. Esa idea ha tomado nuevas formas como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial y los sistemas de cómputo avanzados. Y si se pone usted a explorar los textos de Stanislav Lem, uno de los grandes ancestros de mucho del cine hollywoodesco moderno, de manera involuntaria, va a encontrar en él algunas perspectivas relacionadas con el solipsismo. Lea la Siberiada, por ejemplo, que tanto hemos recomendado. La Siberiada con Belavión, con B grande. Y va a encontrar varios casos de solipsismo. Y bueno, en el cine tiene usted casos como The Matrix, que es una de mis películas favoritas. Es bastante intensa. No por la violencia, sino por la implicación de lo difícil que podría ser distinguir una realidad sintética de una realidad real. Si es que se llega a desarrollar la tecnología lo suficiente. Y no veo por qué no podría llegar a desarrollarse. Bueno, es otro tema. Total. La ciencia parte de la idea de que existe una realidad cuyas características no dependen de nadie, del capricho de nadie o de la conciencia de nadie. Dos. Lo que decía Kepler. Que esta realidad funciona con base a reglas específicas. Reglas que, de nuevo, cuya estructura no dependen del capricho de nadie. Son reglas universales. Y más importante aún, reglas cuya naturaleza o cuya descripción está dentro del alcance del intelecto humano. Sobre esto último, muchas personas que, muchas de las grandes mentes de la ciencia y de la filosofía, han armado unas discusiones interesantísimas. ¿Por qué demonios el universo es inteligible al ser humano? Una de las frases más famosas de Einstein, que sí es de Einstein, porque luego le atribuyen un montón de frases que no son de él. Es como las, muchas de las, hablando de ciencias y pseudociencias, muchas de las supuestas profecías de Nostradamus no son de Nostradamus. Una frase de Einstein, que sí es de Einstein, es algo así como que lo más misterioso, lo que menos entiendo del universo, dice Einstein, es que sea entendible a la mente humana. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero los últimos 300 años hemos visto que esta idea funciona. Al punto de que hemos descubierto cosas sorprendentes, inesperadas, como lo que revela la evolución, la mecánica cuántica, la relatividad, siguiendo este principio. Bueno, con base en estos principios, la ciencia puede descubrir realidades objetivas que pueden estar tapadas por las apariencias. Por ejemplo, que la Tierra es redonda y no plana. Para que este proceso funcione, y es aquí donde entra la divulgación, no solamente es necesario hacer un razonamiento, una observación, y encadenar lógicamente algunas ideas. Es necesario presentar todo el razonamiento al público. Que todo mundo vea ese razonamiento para ver si alguien descubre un error o una carencia. para que cualquier persona que quiera convencerse o desconvencerse de lo que yo estoy diciendo pueda seguir paso a paso lo que yo hice y ver por cuenta propia si lo que digo yo es cierto o no. No tienen que creerme. Esto, por cierto, es lo que sacó más ronchas en la época de Galileo. El que hubiera un método que pudiera revelar uno, que muchas de las cosas que se decían con respecto a la naturaleza del universo son falsas y dos, que cualquier persona por cuenta propia pudiera convencerse sin tener que preguntarle a ninguna autoridad. Esas cosas son las que hicieron que casi casi rostizarán a Galileo. En aquella época y también en esta, escuche lo que estoy diciendo muchas estructuras sociales están sostenidas por autoridad y la autoridad a veces es una forma de violencia social. El suponer que existe el común de la gente y que hay personas especiales que merecen trato especial estaba fundamentado a nivel incluso filosófico y religioso en la Edad Media y a principios del Renacimiento. Había personas que por naturaleza, por designio divino, indiscutible tenían el derecho de imponerle su santa voluntad a los demás incluso de matarlos y quedarse con sus cosas. Eso estaba en la ley y todo mundo lo aceptaba. Nadie lo ponía en duda. Bueno, de vez en cuando algún menso lo ponía en duda y ya se imagina cómo le iba al pobre. Bueno, lo que Galileo presenta es un método de trabajo que permite que cualquier persona descubra por cuenta propia si una idea es correcta o no. Este método es público y como parte del funcionamiento de este método es necesario publicar, presentarle a todo mundo de una manera clara lo que uno ha encontrado y los razonamientos que ha tenido uno. Se dice que Galileo es el gran padre de la ciencia porque entre otras cosas él fue la primera persona en hacer experimentos con controles específicos en describirlos con gran detalle y publicarlos para que otras personas pudieran repetirlos. En aquella época se pensaba que las cosas pesadas deberían caer más rápidamente al suelo que las cosas ligeras. Era obvio, ¿no? Si yo agarro una pluma y un kilo de plomo y lo suelto pues el kilo de plomo llega inmediatamente al suelo y la pluma tarda mucho tiempo en caer. Bueno, Galileo hizo varios experimentos supuestamente aventó cosas de la torre de Pisa todavía está en duda de si realmente ocurrieron esos experimentos o no pero lo que sí hizo Galileo y documentó muy bien fue lo siguiente agarra usted una rampita de madera con una inclinación de 30 grados por inventarme algo usted describe cómo fabrica la rampita de madera toma una caniquita y la suelta desde la parte de arriba de la rampa usted describe qué tamaño tiene la rampa qué inclinación, etcétera, etcétera para dar todos los detalles suelta la caniquita y toma el tiempo que le toma la caniquita llegar hasta abajo y lo intenta con canicas de distintos tipos y deja caer la canica desde distintos puntos de la rampa Galileo describe con gran detalle esto incluso cómo le hizo para medir el paso del tiempo él sabía que el ritmo cardíaco normalmente es muy estable sobre todo si está usted tranquilo entonces se sentaba en su mesita se relajaba durante varios minutos y cuando sentía que su pulso ya era regular empezaba a jugar con sus canicas y a tomar el número de pulsaciones que le tomaba a la canica a realizar su viaje y las canicas de distintos materiales tomaban el mismo tiempo en hacer el mismo viaje primer descubrimiento segundo descubrimiento se supone que cuando usted soltaba algo desde una gran altura ese algo caía al suelo con una velocidad constante bueno pues Galileo empieza a soltar sus canicas desde distintos puntos en la rampa y encuentra que no que la velocidad va aumentando continuamente descubre que la atracción genera un movimiento acelerado ah pues que padre y eso que bueno lo primero que llamó la atención es que otras personas podían construir el aparato de Galileo y repetir el experimento no había por qué creer en Galileo eso ya de arranque implica una patada por abajo de la mesa al concepto de la autoridad durante mucho tiempo se creyó en lo que decían personajes como Aristóteles porque lo dijo Aristóteles aquí no había que creerle a nadie ni siquiera al mismísimo Galileo usted puede poner en duda a Galileo y agarrar su rampita y jugar a las canicas y si lo hace bien va a encontrar el mismo resultado ¿por qué lo digo con tanta confianza? porque es hecho miles y miles de veces en todo el mundo desde Galileo para entonces Galileo con este experimento tan sencillito está generando un mecanismo que hace dudar de lo que dice la autoridad y dos está demostrando que dos cosas que se decían supuestamente basadas en personajes como Aristóteles eran falsas uno que los objetos que la velocidad con la que un objeto cae al suelo depende de su composición una canica de vidrio y una de plomo les toma el mismo tiempo bajar por la rampita y dos que la velocidad con la que un objeto cae hacia la tierra va aumentando momento a momento no es una velocidad constante ¿y esto qué? digo en aquella época en el renacimiento estaban empezando los pleitos religiosos entre los protestantes y los católicos había unas guerras espantosas había epidemias por otro lado estaba comenzando a establecerse el sistema comercial y bancario actual que por cierto casi no han cambiado ni en principios ni en forma de funcionamiento desde entonces quizá por esa situación tan primitiva es que el mundo siempre está al borde de un colapso económico incluso cuando las cosas están bien bueno el asunto es que qué importancia podía tener que este señor reportara que si sus caniquitas muy fácil resulta que todo el edificio filosófico sobre el que descansaba el concepto de la monarquía absoluta que comenzaba a nacer en aquella época y que era hija de la idea del monarca nombrado por Dios que venía desde la edad media sin más que de antes todo ese concepto estaba descansando sobre un edificio filosófico que partía implícitamente de ciertas verdades entre comillas que habían sido establecidas en la antigua Grecia por personajes como Aristóteles que por cierto hay que decir que tuvo muchísimos aciertos en materia científica fue un gran personaje el problema es que muchas de sus peores ideas de las ideas en donde de veras metió la patota fueron tomadas por las personas que fueron construyendo la civilización europea de la edad media entonces cuando viene el renacimiento y viene el trabajo de Galileo de pronto hay evidencia de que Aristóteles se equivocó hay mamá como que se equivocó Aristóteles y si se equivocó en esta babosada no se habrá equivocado en alguna otra cosa más y qué consecuencias tiene esto para pues para todo el sistema de autoridad político-religiosa de la época y en aquella época y como consecuencia de los pleitos entre los protestantes y los católicos se empezaba a dudar por principio a nivel filosófico de la autoridad de tal o cual figura de una iglesia y de otra entonces a veces las discusiones que podían desembocar en una guerra eran discusiones filosóficas en donde se lee el nombre de Aristóteles y todo el mundo citaba Aristóteles como la la mera mera verdad y de pronto Galileo con sus canicas dice con la pena pero no en esto se equivocó Galileo y casi ni sin mencionar simplemente dice ah pues miren las cosas caen de esta manera y no importa si están hechas de tal o cual material el ritmo de caída es el mismo bla 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 es como ha jugado a los palitos chinos alguna vez lo comentamos a veces mueve usted un palito y de pronto se cae todo el edificio de palitos y pierde usted el juego es más o menos lo que hizo Galileo había un montón de palitos chinos filosóficos puestos en una malla muy complicada y él jaló una varita y pum de pronto se cayó una parte importante del edificio eso ya de por sí era malo pero había otro detalle más y con eso regresamos a la divulgación que hizo que Galileo realmente viera muy de cerca a la hoguera y a las máquinas de tortura de la santa inquisición Galileo no escribió sus textos en latín un idioma una lengua muerta entonces que nada más se utilizaba en las altas esferas culturales muy enrarecidas y en el el mundo eclesiástico el eclesiástico político el resto de la gente no sabía nada de latín y aunque se tradujera el texto del latín a lo que se hablara en una tierra o en otra a veces las frases que se usaban los ejemplos que se usaban la estructura de lo que se decía en latín era tan pesada que resultaba casi ininteligible para el público prometido Galileo cuando se pone a hablar del movimiento de los planetas alrededor del sol en lugar de recurrir a un idioma poco hablado como el latín y a las formas obscuras a las estructuras gramaticales densas al rollo pesado pues para explicar sus cosas agarra y se inventa tres personajes y esos tres personajes supuestamente tienen un diálogo entre ellos un diálogo escrito en italiano un idioma de fácil lectura para los italianos de la época y fácilmente traducible a otros idiomas y además los términos en los que se expresan los personajes son términos accesibles al gran público cuando menos aquel que sabía leer entonces Galileo no solamente estaba demostrando que las bases del sistema político-religioso eran falsas sino que además lo estaba haciendo de una manera en la que A. todo mundo podía comprobarlo y B. todo mundo podía entenderlo es como la famosa historia de que el rey va desnudo ¿se acuerda de ese cuento infantil? pues Galileo fue el niño que se levanta en la multitud y dice ¡ay! el rey va desnudo y de pronto lo que nadie quería ver se vuelve obvio para todos de entonces para acá la divulgación ha tenido ese papel y cada vez que alguien hace divulgación en forma cada vez que alguien hace un trabajo científico importante y se lo muestra a la sociedad produce no solamente un cambio profundo en nuestro entendimiento del mundo se dispara el desarrollo de tecnología fabulosa y se disparan cambios sociales van junto con pegado es imposible el uno sin el otro simplemente póngase a ver el caso que tanto hemos comentado de Newton y no nos vamos a meter en demasiados detalles Newton demuestra con una formulita que cualquiera puede estudiar es una fórmula de veras sencilla que tiene unas pocas multiplicaciones una división una suma por ahí que la fuerza con la que dos objetos se atraen depende de la distancia y de la masa de los objetos cualquiera puede tomar esa fórmula y con un poquito de trabajo puede tratar de calcular cómo se mueve la luna alrededor de la tierra y puede tratar de predecir en dónde va a estar la luna dentro de cinco días se espera cinco días y hay mamá y está la luna donde yo dije que iba a estar caramba y con esa misma fórmula puede explicar el ritmo con el que caen las manzanas al suelo o el movimiento de las canicas de Galileo de pronto una fórmula me dice cómo funcionan las cosas del cielo y la tierra de pronto resulta que no hay diferencia entre cielo y tierra y esa fue otra patada filosófica brutal al sistema político religioso que mantenía a los reyes en el poder y que mantenía oprimida a la mayor parte del pueblo no es un accidente le he comentado que Voltaire fue un gran aficionado a las matemáticas llegó a ser más o menos bueno en el manejo del cálculo diferencial integral y sabía hacerse de amistades que tenían también gran talento científico y sin meternos en demasiados detalles eso de alguna manera invitó a que Voltaire y a sus amigos los que crearon la enciclopedia a los protagonistas de la era de la ilustración que tuvieran varias ideas peligrosísimas uno que si las leyes de la naturaleza son parejas para todo el universo porque demonios las leyes de los seres humanos no son parejas para todos los seres humanos dos que los juicios de valor o los juicios formales los juicios penales por ejemplo tendrían que fundamentarse en principios objetivos y no en la subjetividad del que está sentado en la silla más grandota todos esos eran atentados directos contra la autoridad establecida y fundamentados en principios naturales eso es lo que le dio mucha fuerza al razonamiento de Voltaire fue lo que le dio mucha fuerza a los enciclopedistas y fue lo que acabó tumbando a los juices de Francia luego regresó uno trasnochado por allí Luis XVIII pero no duro si usted se pone a analizar lo que implicó el descubrimiento de los principios de la química moderna en el siglo XIX el descubrimiento de la electricidad y de los principios de funcionamiento también en el siglo XIX la vida de Michael Faraday es algo súper espectacular el trabajo de Joseph Frankhofer este niño pobre que después de un accidente afortunado quedó en circunstancias de poder estudiar el comportamiento de los prismas y aprendió a reconocer en la luz que pasaba por sus prismas las huellas de los elementos químicos que forman a las estrellas si usted se pone a ver el impacto que cada uno de esos descubrimientos tuvo en la sociedad va a darse cuenta por qué el siglo XIX fue un siglo de progreso tecnológico increíble porque había mucha gente haciendo descubrimientos con base en los principios científicos que le mencioné antes que existe un mundo objetivo cuyas reglas se pueden descubrir utilizando nuestro razonamiento en particular las matemáticas que es la forma más alta de razonamiento que puede utilizar el ser humano usted verá que cada vez que alguien hacía algún descubrimiento de algún tipo ocurrían cambios al mismo tiempo en la tecnología en lo que se podía hacer en un laboratorio y cambios en nuestra apreciación de quienes somos ve el caso de Frank Hofer por mucho tiempo muchas personas incluyendo algunos de los filósofos más importantes de la historia llegaron a decir que era fundamentalmente imposible para el ser humano conocer la naturaleza de las estrellas y de pronto llega este señor con su aparatito y puede decir qué elementos químicos hay en las estrellas simplemente analizando su luz e incluso comienza a decir cuál es la proporción que existe de ellos no solamente puede decir mira que hay hidrógeno sino que hay más o menos tanto de hidrógeno por cada tanto de helio ay mamá eso por sí mismo fue muy conmovedor de pronto la sociedad cuando menos la gente que leía algo se dio cuenta de lo peligroso que es seguir a líderes aunque sean personas honestas y de gran claridad intelectual como pueden ser personajes como Auguste Comte o alguno de los otros grandes filósofos del pasado a Chihuahua de pronto el razonamiento que parece impecable de una de las mejores mentes de la historia resulta equivocado y que quien lo demuestra es una persona que se pone a jugar con pedacitos de cristal entonces eso hace que comienza a crear en el colectivo humano una cierta desconfianza por la autoridad establecida una desconfianza que con el paso de los años ha resultado ser cada vez más sana y por otro lado estos descubrimientos ayudan a crear una tecnología insospechada antes usted puede tomar una muestra de algún material desconocido meterla en el espectroscopio y decir mira esto tiene oxígeno carbono hidrógeno en tales proporciones entre otras cosas eso ayudó a descubrir la naturaleza de la materia orgánica que por mucho tiempo creímos que estaba hecha de alguna sustancia diferente al resto de las sustancias del mundo de pronto nos dimos cuenta que la materia orgánica que es tan peculiar está hecha de carbono nitrógeno oxígeno azufre calcio potasio de lo que encontramos en un puñado de tierra y de nada más que eso y gracias a esa tecnología empezamos a desarrollar medicamentos pigmentos pegamentos entonces cada descubrimiento tiene impacto social e impacto tecnológico pero eso solo ocurre cuando el gran público se entera del conocimiento eso solamente pasa cuando la ciencia divulga y la ciencia no puede funcionar si no divulga la ciencia funciona por demostración pública por describir qué fue lo que se hizo qué resultado se tuvo y luego describir por qué se llega a una cierta conclusión cualquier persona con suficiente paciencia puede sentarse a leer ese material y a decir oye tus conclusiones están mal no me gustan oye tu método está mal aquí tiene un hueco que te podría producir un falso resultado de pronto en lugar de que las cosas queden en manos de una autoridad de un tipo muy inteligente una mujer muy inteligente que estudió en tal o cual lugar y que hizo un gran estudio que nadie entiende y que llegue a esta conclusión y que todo el mundo la crea todo el proceso queda expuesto todo el proceso y entonces ya no es la calidad de la educación o del razonamiento de la persona o personas que presentan un trabajo lo que vale sino la estructura del trabajo claro está si una persona consistentemente está presentando trabajos muy bien hechos verificables demostrables etcétera esa persona va ganando un nuevo tipo de autoridad moral pero incluso las personas en el mundo de la ciencia que han ganado más autoridad moral como Einstein alguna vez dijo yo no sé qué piensan de mí piensan que a cada rato yo puedo poner huevos de oro o no sé qué y la realidad es que a cada rato lo hacían cada vez que que abría el pico con algunos de sus trabajos científicos algo importante ocurría pero bueno el mismísimo Einstein que estaba bien hasta cuando estaba equivocado otro día cuando hablemos de cosmología este veremos por qué pero el asunto es que incluso el mismo Einstein con esa enorme autoridad científica llegó a perder la atención de mucha gente en el mundo de la física por sus posturas con respecto a la mecánica cuántica el hecho de ser quizá el científico más exitoso de la historia no le garantizaba la fidelidad a toda prueba de sus colegas no existe eso en el mundo de la ciencia no debería existir y sabe que no debería existir tampoco en la sociedad humana en general el reconocerle decencia capacidad técnica calidad moral a una persona sí el reconocerla y usarla de ejemplo pero de allí a pensar que una persona es dueña de la razón en cualquier cosa sea en una cuestión técnica científica o en una cuestión filosófica o política o social perdónenme no en el mundo de la ciencia no se otorga eso a nadie porque otro de los principios básicos de la ciencia es reconocer las características de la condición humana con sus limitaciones algo que implícitamente no pasó durante mucho tiempo en el mundo de la filosofía por ejemplo y algo que de manera explícita muchas veces no pasa en el mundo social en general una vez que se le atribuyen ciertas cualidades a una persona esas cualidades parecen quedarse con esta persona para siempre el ser un gran líder espiritual o moral parecen ser cosas que una vez que se adquieren ya no se pierden no son no son características que uno mantiene por la calidad de la obra que uno hace la ciencia entonces por su quehacer escapa con mucho a la presentación de hechos sobre el funcionamiento de los átomos o las estrellitas la ciencia es una forma colectiva de pensar de evaluar ideas no nada más de evaluar hechos sobre químico física sino de evaluar ideas en general entonces la divulgación desde esa perspectiva toma varias varias rutas diferentes posibles uno es la de explicar los mecanismos de razonamiento de la ciencia explicar los principios de la ciencia que es un átomo que es una célula etcétera es una parte del trabajo de divulgación otra es la de traer la noticia del día la de decir acaban de publicarse los resultados de las pruebas con remdesivir en seres humanos hay por ahí unas pruebas que están saliendo por estas fechas y que sugiere que el remdesivir no es muy bueno que digamos que en muchos casos parece no tener actividad contra la enfermedad que tanto nos preocupa ahora esto todavía es parcial en momento de tener los resultados definitivos se los vamos a comentar pero bueno el asunto es que otra forma de hacer divulgaciones comentando la nota y explicándola con razonable claridad y otra más es la de describir los mecanismos de razonamiento de la ciencia sea de manera explícita o con ejemplos para invitar a que la gente que nos escucha empiece a pensar de otra manera esto lo han hecho de manera implícita o explícita voluntaria o no los grandes científicos cuando Darwin publica la teoría de la evolución lo hace primero como un aficionado porque él el primer título que tuvo fue de teología ya le he platicado la historia se convirtió en uno de los científicos más grandes de su época por la calidad de su trabajo por la constancia de su esfuerzo por la forma en la que hacía las cosas pero la realidad es que su entrenamiento profesional era de otro tipo cuando escribe sobre el origen de las especies lo hace pensando en el público en general un público desde luego oculto no cualquiera podía agarrar el origen de las especies y entender en detalle las cosas que decía Darwin porque a veces soltaba por ahí el nombre de algún bicho que a lo mejor pocas personas conocían pero el hecho es que el libro de Darwin es un libro de divulgación no es un libro técnico si usted compara el origen de las especies por medio de la selección natural y luego agarra un libro de genética ahí va a encontrar una diferencia muy importante en el lenguaje en el tono en la forma en la que se dirige al lector Darwin Darwin estaba pensando en el público en general y queriéndolo o no al establecer las bases del principio de la selección natural y demostrarla con ejemplos que en principio cualquiera puede buscar vaya hasta en el jardín de la casa si es que tiene usted casa y si no si vive como como muchos de nosotros en un departamento pues puede usted buscarlo hasta en el quehacer diario de la sociedad en la que vive si usted ve el principio de la selección natural usted empieza a darse cuenta que el funcionamiento de las sociedades se parece mucho al funcionamiento de los ecosistemas y comienza a entender muchas de las causas de los graves problemas sociales que aquejan a todas las sociedades del mundo en distintos grados y de distintas formas inevitablemente el trabajo de Darwin tuvo repercusiones políticas que es lo último en lo que pensaba Darwin y lo último que lo hubiera querido el hecho es que todas las grandes mentes de la política los grandes estadistas del siglo XX y muchos de los dictadores también han utilizado a Darwin de alguna manera o a sus ideas para justificar las propias la idea de la selección natural aparece muchas veces con ese nombre en tratados de economía de teoría política y hasta veces e incluso torcidos en algunos de los libros más terribles que se han escrito alguna vez en la historia como mi lucha bueno el punto es el punto de esta charla con usted es que en la actualidad en este momento en la situación por la que estamos atravesando estamos viendo una serie de ideas que se dispersan con mucha facilidad en el internet y que empiezan a tener eco en mucha gente por ejemplo que para enfrentar a COVID-19 puede usted hacer gárgaras de sal no de agua salada sino echarse sal en la garganta también están por ahí los que dicen que se pueden hacer gárgaras con cloro o untarse cloro en el cuerpo o en la nariz tomar cierto tipo de chochitos hacerse pases mágicos con hierbas no nos vamos a meter en detalle solamente falta que digan que cuando salga usted a la calle pise fuerte para que aplaste a los virus se dice toda clase de necedades como parte de estas ideas que se dispersan por las redes sociales y con las que a veces indirectamente muchas veces por ignorancia contribuyen algunos medios de difusión masiva clásicos como la radio y la televisión algunos conductores de radio y televisión de veras no saben de lo que están hablando desde que dicen que hay que matar al virus los virus no están vivos y eso hace una diferencia muy importante en el tratamiento que se le da una enfermedad pero bueno es otro punto la cosa es que escucha usted muchas mentiras o verdades mal expresadas y mal entendidas en los medios masivos sea redes sociales sean los medios clásicos como consecuencia de esta dispersión de fantasías entre otras cosas mucha gente está dudando de lo que dicen las autoridades de salud el dudar de la autoridad no es malo en principio pero solo si uno hace el ejercicio de analizar y autoconvencerse de que lo que dicen las autoridades es cierto o no es cierto las autoridades de salud están ofreciendo una serie de ideas y delineamientos que se basan en lo que hemos aprendido del funcionamiento de las enfermedades infecciosas de Pasteur para acá y hay motivos para tener mucha confianza en ese conocimiento simplemente hay que ver cuál era el promedio de vida en los primeros años del siglo XIX y cuál es el promedio de vida que hay en la actualidad gracias a las vacunas los antibióticos la antisepsia gracias a nuestro entendimiento de cómo funcionan las epidemias y en particular las epidemias de virus es que podemos establecer recomendaciones que es a final de cuentas lo que están haciendo las autoridades de salud que sirven de manera muy efectiva para reducir al mínimo el impacto de una epidemia como estas la separación el aislamiento social la sana distancia todo eso no es algo que se les ocurrió a estas personas para imponer su autoridad y fastidiarnos en el camino está basado en hechos verificables solo que a mucha gente se le hace cómodo dudar de lo que dicen las autoridades porque se le hace más cómodo creer lo que llega en su celular por Whatsapp paradójicamente la tecnología está generando un vacío cultural no hemos aprendido a razonar colectivamente que eso es a final de cuentas lo que nos a lo que nos invita la ciencia hemos aprendido a seguir modas y de nuevo a seguir lo que dicen líderes si alguna persona a la que le otorgamos una cierta credibilidad nos dice que las vacunas causan autismo se inicia un movimiento en contra de las vacunas que con el paso del tiempo se vuelve viral y empieza a agarrar fuerza en parte porque son las autoridades las que nos dicen que hay que vacunarnos y entonces comienzan todas las suspicacias si claro dicen eso porque están en colaboración secreta con las farmacéuticas que venden caras las vacunas y que ellos saben que causan autismo pero de todas maneras nos las venden para llenarse los bolsillos de dinero empiezan todas esas suspicacias y esos razonamientos sin fundamento y como consecuencia están resurgiendo enfermedades en Estados Unidos que ya se habían acabado por ejemplo la tosferina ya han muerto niños de tosferina que vergüenza el origen de cuando menos de una parte de este rumor vino de una persona a la que mucha gente le daba crédito una actriz también modelo de revistas para caballeros y ese tipo francamente es claro que es una persona que no tiene el menor conocimiento sobre los principios de las vacunas ni el funcionamiento del sistema inmune ni nada y el problema es que la gente que escuchó lo que decía esta persona se lo creyó ¿por qué? porque es una persona que sale en televisión en la actualidad tenemos un severo problema colectivo con nuestra capacidad de raciocinio colectivo e individual recibimos mucha información el problema es que la gran mayoría de lo que recibimos es basura y no solamente de lo que puede llegar por un teléfono celular a veces por lo que entra a nuestros oídos y a nuestra visión por la tele y por la radio no sabemos distinguir cuándo nos están tratando cuándo nos están diciendo mentiras porque la persona que las cuenta se las cree no sabemos distinguir cuándo nos están diciendo algo para tratar de manipular nuestras emociones y favorecer o desfavorecer alguna figura pública o algún producto comercial o lo que usted quiera hemos sacrificado nuestra capacidad de juicio como consecuencia de lo brillante y atractiva que es la tecnología moderna es aquí en donde entra el pensamiento racional el pensamiento racional se basa en los principios de la ciencia que le mencioné al principio del programa el universo funciona con base en reglas lógicas que cualquiera puede descubrir y que cualquiera puede entender en principio hay que hacer el trabajito pues el quehacer de la divulgación sirve para facilitar esto para hacerle llegar al gran público no solamente los resultados de la ciencia sino también la forma en la que se razone en el mundo de la ciencia después de varios ejemplos la idea es que la gente aprenda a ser razonablemente escéptica de lo que se le dice y aprenda también a buscar su propia información de fuentes lógicas razonables verificables para generar así su propia opinión esa es el gran valor de la divulgación de la ciencia la ciencia es una herramienta de objetividad y la objetividad es el pensamiento objetivo colectivo es la diferencia entre que la sociedad humana tenga un futuro o nada más tenga un pasado eso es todo tenemos las herramientas para conquistar al sistema solar y más adelante para brincar a las estrellas y también tenemos el poder de aniquilar el ecosistema terrestre antes del final de este siglo la única diferencia entre un destino y otro es la forma en la que pensamos colectivamente y el mejor aliado para encontrar una forma sana de pensar es precisamente la ciencia el pensamiento científico el pensamiento racional que por cierto lo va a encontrar usted muy cercano a la forma en la que se piensa en el mundo del arte del buen arte que cada vez es más difícil de hallar son iguales es el mismo tipo de búsqueda intelectual una del ser humano entendiéndose con el universo y la otra del ser humano entendiéndose a sí mismo por eso hemos insistido mucho a lo largo de los años en este en este espacio de la importancia que es exponerse a los mejores frutos del intelecto ciencia y arte y no solamente exponerse sino sumergirse un poco hacerse un poco aficionado a alguna manifestación artística aprender a pintar a cantar hacer alguna cosa así y juguetear un poco con la ciencia aunque sea a nivel de aficionado no solamente eso le descubre a usted una nueva manera de razonar que es crucial para construir un futuro mejor para todos sino que tiene otra consecuencia la vida sabe mucho mejor se hace mucho más bonita quisiera finalizar esta esta nueva exposición de motivos invitándolo a que cuando escuche usted cualquier rumor cualquier idea chocante en relación a todo este asunto de COVID-19 o en general sobre cualquier cosa de política de economía etcétera etcétera en particular cuando están buscando hacerlo enojar o hacerlo sentir triste o con miedo cuando alguien está tratando de explotar sus emociones para sesgar sus perspectivas sobre tal o cual tema lo invito por favor a que piense en lo siguiente primero que nada ¿quién me dijo esto? averiguar quién realmente originó tal o cual información que estoy recibiendo por ejemplo que las gárgaras de sal sirven para matar a COVID-19 para acabar con la enfermedad COVID-19 ¿de dónde viene? luego contrastelo con la información que usted pueda buscar vea cómo funcionan los virus lo comentábamos hace poco cuando un virus entra al cuerpo en pocas horas ya está disperso por todas partes y está fuera del alcance de cualquier cosa que puede usted echarse en la garganta así que hacer gárgaras de sal no sirve además la sal sola mata células les roba el agua es algo que puede usted encontrar con facilidad en cualquier fuente razonable de información usted mismo puede llegar a la conclusión de que tomar un puñado de sal puede echarle a perder la garganta y con eso matar muchas células de su garganta y hacer más fácil la entrada de ese virus o de algún otro microorganismo que lo va a fastidiar puede usted tener problemas de hipertensión arterial graves por tomar mucha sal y acuérdese que las personas con hipertensión tienen una mayor probabilidad de tener problemas serios con COVID-19 etcétera etcétera se puede empezar a sacar sus propias conclusiones entonces cuando le llegue a usted algún rumor de lo que sea y esto lo puede aplicar a cualquier cosa de su vida incluso a las relaciones sociales cualquier chisme cualquier rumor de lo que sea quién le dijo a usted eso de dónde viene y más importante por qué se lo cree no se le olviden estas dos preguntas cuando le llegue a usted algún rumor de lo que sea quién se lo dijo y por qué le creyó si usted puede encontrar una respuesta razonable a estas preguntas le va a resultar muy fácil aislar la mentira de la verdad y a final de cuentas eso es lo que hace la ciencia si usted razona así estará razonando como un científico sobre todo si intercambia estas impresiones con otras personas en el momento en el que usted empieza a razonar así e intercambia sus razonamientos con otras personas está usted haciendo ciencia aunque no la haya estudiado gracias a usted que nos sugirió el título y el tema de este programa gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias